Mucho revuelo causó la noticia de que el INPEC pidiera la libertad para el violador, el asesino Luis Fernando Garavito. Eso tiene una razón de ser y es que el INPEC tiene que seguir unos lineamientos que le exige la Constitución y es que una vez que el reo ha cumplido las tres quintas partes de su condena, en ese caso se pide una libertad condicional. Obviamente este no va a ser el caso, dicen que no va a salir Garavito. Garavito tampoco quiere salir de la cárcel porque dice que, primero, no hay nadie que lo espere afuera, no tiene familia, no tiene nadie que lo reclamen y si la tiene, yo creo que nadie quiere reclamar a Garavito porque es el asesino más grande que ha tenido Colombia y yo creo que uno de los más grandes del mundo en cuanto a asesinos en serie se refiere. Entonces él no quiere salir de ahí, el asesino dice que está esperando nuevas condenas, recordemos que él está condenado a 40 años de prisión, ya casi va a cumplir ese, pues ya lleva más de 20 años en la cárcel, pero de todas maneras él dice que espera que le sumen otras condenas que están ahí en fila, haciendo fila para que pase toda la vida en la cárcel, él quiere morir en la cárcel porque se siente más protegido ahí. Adicional a eso, el mismo Garavito anunció en estos días que padece dos tipos de cáncer, uno de piel y otro tipo de cáncer que no se sabe, no se ha determinado en qué parte del cuerpo lo tiene, eso lo dijo un policía, un alto mando de la Policía Nacional. De otro lado, este hombre tiene un historial grandísimo, hay que recordar que mató, que violó y mató a por lo menos 200 niños, eso hace ver a asesinos en serie como Jack el Destripador, como un aprendiz de asesino. Esta condena que tenía Garavito de 40 años también palidece, digamos es muy pequeña si la comparamos con la de Uribe Noguera, acuérdese, la persona que violó y asesinó a la niña Juliana Zamboní, que a él le dieron más o menos 60 años de cárcel, sin derecho a escarcelación, ni a beneficios, ni nada. Eso se sienta por un asesinato que bien merecido lo tiene, por supuesto, pero este tipo que mató a 200 niños, por lo menos, eso es lo que ha dicho él, solamente 40 años, pues es apenas justo que una persona de estas muera en la cárcel porque no va a colaborar ni va a hacer de bien a la sociedad. No olviden ver esta y otras noticias en nuestro portal pulso.com y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!